¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Grabiado! 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 Acostados en la misma cama Y volverán El insomnio en su sanguana Él será Pensando que tiene que hacer No puede ser más de llorar Quizás en lo que pensaba que no se duele Pasando y con sentimiento Y cantando a la vista Porque nada no quiere nada Y más de lo que hay No puede ser más de llorar Se quedarán De un actual consulamento Y probarán El camino más supuesto Si, sin un niño y mi lacón Si, sin ver su corazón Que ya no sabe por qué Si, sin un niño y mi lacón Que no puede ser más de llorar No puede ser más de llorar Y no puede ser más de llorar Si, sin un niño y mi lacón No puede ser más de llorar La cintura de la paz, se abrió tan como el mar Sin tiempo a ti, se puede aportar La cintura de la muerte, se abrió tan como el mar Los pasados están grabando Y se quiere dar la memoria y la verdad Buenas noches, buenas tardes Estoy en Katana, de esta acai Thank you so much for having us Beautiful place, man, lots of metal hats Yeah, I've seen all the wall-up t-shirts, awesome From the 30th anniversary You know, we've been doing this for a long time And this next song was sexy as a song Where it all started with a home We'll sing this one all together Tonto Kurosos, Fire in the Winters Take your hands, everybody Don't be thinking this one all together You know, my name, say it forgive you Tell me the victory, yeah, thank you for having me Keep on going, I feel there and see you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!